¡Silencio, por favor! ¡Vamos a grabar! ¡Como digo el radio viento! ¡Ay, como si fuera la lluvia! ¡Ay, como si fuera la lluvia! ¡Ay, que tú tienes sentimiento! ¡Cuando lo mueves hay minera! ¡Silencio, por favor! ¡Vamos a grabar! 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 ¡CORTA! ¡Oye, oye! Oye, oye! Porque es una historia que no solamente toca al Caribe colombiano Sino que toca a toda una nación, en este caso a los colombianos Es el folclor, es la historia nuestra Y estoy aquí porque soy muy afortunado Con ustedes, la inigualable, la única, la maravillosa La ganadora del Congo de Oro La reina, la niña bonita del Buyerengue Con ustedes, la niña Emilia Así no Se me va a vivir Se me va a vivir ¿Quién dañó la sombrilla, Rafa? La pregunta que me traigo con la gente muy dañina No, hombre, yo tengo un vuelo ¿Y la negra dónde está? La negra esa La sombrilla negra No, hay dos ¿Te acuerdas que me compran una negrita con algo? Sí, esa la tengo Esa también estaba por ahí ¿Te traigo esa? No, hombre, papi, porque ya nos vamos a meter al chocorero caliente Pero si te consigues el mejor es el cartón Sí, papi ¿Quién la deseo aquí, ve? Buenas, buenas Ella debe tenerlo Y el de la muña no te sirvió Divino Muñoz, pero pónselo, mira, se está quemando su pelo ahí La uña no me da Papi, él está conmigo aquí, si no que no le prende el carro Se la apagó de repente así, normal Tienen fuego, ¿cómo no le van a echar gasolina a eso antes de empezar? Sí, te voy a pillar, entonces no sé Sí, pues después me estamos preguntando Pero la pregunta es, ¿tenía o no tenía gasolina? No le echaron gasolina Es que el tema es de gasolina Es gasolina Parece ser que lo mandaron mondadito para que aquí le llaran Pero aquí no es ni para rastrojos Imagínate con la mondadera que tenemos en esta producción Que ha pedido gasolina Eso han debido explicárselo al hombre Que aquí no hay plata para poner gasolina Mi amor, ¿dónde estabas? Porque estoy toda hora, tú sabes Sí, ya, yo sé Estamos en Cartagena ¿Qué me trajiste de Cartagena? No, 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 mija Donde fui a comprar todas las cosas Había un par de miel, pero era así Y no, y esas de supermercado no son mieles No, no, no Esta es una metáfora de la producción ¿Cuándo el rastro? Graben, graben esto, por favor Hey, cántala, David ¿Dónde estás? Fíjate acá Ahí, ahí, ahí No se le cambie como sea Porque hay menes a muerte Ahí está Un cambio de plan Esa parte de esta Vamos, ritmo, música bacana Me quetreque Y acción, vamos Dale Dale, hombre Hermanas de fuego y sangre Nadie podrá separarnos Ni aquí, ni en el más allá Edad No, no, no El que te juiste no ha entrado Entree ¡Corta! El Espíritu es lo único que tiene color, mi señora. Mira, mira, a ver, te das cuenta, ¿quién es la blanca? Mira, mira, a ver, te das cuenta, ¿quién es la blanca? Mira, 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 te das cuenta, ¿quién es la blanca? Mira, te das, te das, te das, te das, te das, te das. ¿Quién se murió aquí? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Gracias por ver el video.